No creo que hay que adentro, si creo, y si estoy en lo correcto, creo que vamos a un buen camino. No creo que hay que adentro. 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 No creo 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 que adentro. En la pregunta que adentro. No creo que adentro. Eso creo que adentro. No creo que adentro. Pero no creo que adentro. Amida. Por favor. Tuve una mamá. Mi verdad esta vieja ¿Quién es inocente en este mundo, Rosario? ¿Quién? ¿Quién es inocente en este mundo? ¿Escuchaste? 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 ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Para dormir tranquilo? ¿Para dormir con la conciencia tranquila? ¿Cómo haces? Mi conciencia es lo único que veo. Estás enfermo. ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Y si quieres pa pedirme antiguo? ¿Es ser el diablo? ¿Oye, no sé si voy a tener paz? No has vuelto a salir. ¿Cuando el diablo es la que mató a mi papá? se esté moviendo esté subiendo esté bajo tierra y todos muertos ¿me entiendes? dime que hago para que te sientas mejor ¿me entiendes? no está nada no podemos hacer nada no es serio yo necesito para ti lo hice por ti lo hice por Eric no, para que pueda vivir tranquilo sí, lo hice por ti no no ventas a Eric ¿quién es tú? no ventas a Eric ¿quién es tú? yo sé lo que significa este tema para ti ¿qué es que tú? la muerte lo sabría primero mandarlo a tu hermano luego a mi hija acaba de matarla a tu mamá y ahora a tu bien que te jugo por el termo y te abandona ¿qué te importa? ¡gana la mierda! ¿qué es? si es una sencilla me produce la liga de la tienda ¿sí? no 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 la ver muy bien ¿eras tú? ¿qué vamos a hacer? ¡ah! cuenta, cuenta ¿qué pasó? ¿me saben? ya van a ir a mucho tiempo ¿No? Tú me hiciste el mismo coquetear, y coqueteando y quieres un tiempo más por Rosario. Pues sí, cantacujas para que se vayan tan lejos, a mí me gusta que estén aquí. ¿Te cuento un secreto? Frente a los dos. Pa? Pa, oye si están bien chidos, poréntense. Tu hermana, me metió un cuñazo, pero cuñazo. Pa, pa, ¿por qué? ¿Por qué leí Rosario? Quedémonos tres hermanitas los dos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¡Eric, solo te vas a caer! ¿Ya sabes cómo es? Coñazo, miren, ¿sí? No, pues así he hecho yo, ¿eh? Siempre. Ahí lo vamos conociendo, ¿no? Espeño también. No, no, es molestado. Respondí tu pregunta, ¿o no? Sí. Pregate los dentes, ¿sabes cómo te queda? Ya sabes.